Un país llamado felicidad. Un país calmo llamado felicidad. Donde el mundo epa en un pañuelo. No exista ninguna linde que saltar. Y por lema, onde la solidaridad. Y que por la sola proeza de nacer. Se vista la hazaña con la libertad. Y de ser igual, bueno, justo y feliz. En cordial convivencia y bienestar. Un país calmo llamado felicidad. Sin fronteras, moneda, ni enseñas. Ni gobierno magnates, sin gorbotelas. Que dañen a la raza humana en su paz. Y en la que la armonía se respire. En roja sangre y los poros de la piel. Con la amiga madre naturaleza. Y los mundos externos. Y amanezca. Javier Eguilef. Javier Eguilef. Javier Eguilef. Javier Eguilef. Javier Eguilef. Gracias.